Novena a San José Día Sexto Salve María, llegamos al sexto día de esta novena a San José. Les comento que el último día haremos la consagración a San José. Ahí pondremos oportunamente un texto que ustedes podrán bajar para, si quieren imprimirlo y lo rezamos juntos ese día y pueden también firmarlo, hacer una consagración a San José. Bueno, en estos días vamos a considerar la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen y la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel y la gran prueba de la vida de San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Oh glorioso Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, alcanzando los bienes necesarios para esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcanzarnos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte. Recibiendo bien los últimos sacramentos, concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Amén. Pidamos con fervor y confianza las gracias y favores que se desea obtener de Dios por la intercesión de San José. Meditación del día Recordemos que el pueblo israelita estaba en una decadencia muy grande, la sinagoga estaba en una decadencia muy grande, pero había un reducto de almas santas dentro del templo, dentro de la sinagoga y en la sociedad civil también. Bueno, la Virgen era una de ellas, las que serían después las santas mujeres que habían sido compañeras de ellas, de formación, se habían educado también en el templo. En fin, había una veta en medio de toda esta decadencia, había una veta de fidelidad y de santidad. El profeta Simeón, el sacerdote Juan, el sacerdote Leázar, etc. Y el gran sufrimiento de esta minoría de fieles era ver justamente cómo el mundo entero se había apartado del camino de Dios, se estaba ofendiendo a Dios y iba cada vez de abismo en abismo, de peor en peor. Y todos anhelaban y rezaban y ofrecían sacrificios y pedían y rezaban por la venida de ese Mesías que estaba prometido por las Escrituras, que nacería de ese pueblo y muchas señales que habían dado los profetas ya se estaban cumpliendo de la venida del Mesías. Entonces, ellos sabían que ese Mesías estaba pronto por venir. La Virgen sabía, San José lo sabía y ellos sabían que ese Mesías nacería de una Virgen israelita. Entonces, mire qué lindo que San José, antes de conocer a la Virgen, un día meditando en esa mujer extraordinaria de la cual nacería el Mesías. Y la Virgen también, aparte de eso, también cuando vivía en el templo, meditando también en esas profecías de Isaías, que hablaba de esa Virgen que sería Madre del Mesías, cada uno de ellos había hecho un acto de consagración como esclado de amor a la Virgen. Y pedían para conocer a esa mujer y poder dedicarse a servirla. Bueno, cuando ellos se casaron, cada uno le comentó al otro esa consagración que habían hecho y ellos ya como matrimonio hicieron una consagración a la Virgen María. En fin, a la Virgen María, a la Madre del Mesías que no sabían quién era. La Virgen y San José. Ellos querían conocer a la Virgen y querían consagrarse a su servicio y le pedían a Dios esa gracia. Bueno, no vivían todavía juntos, acordémonos de eso. Se habían casado, pero todavía no vivían juntos. Un bello día, se ilumina el cuarto donde la Virgen está rezando y aparece el Arcángel San Gabriel, mensajero de Dios. Fortaleza de Dios quiere decir su nombre. Y el Arcángel San Gabriel le anuncia que ella era la escogida para ser la madre de ese Mesías y si lo acepta, a ella se turbó porque por su gran humildad ella quería ser la esclava de la Madre del Mesías. Y Dios le manda a un ángel a decirle que ella era la escogida. Entonces ella no entendió. Además tenía voto de virginidad, por eso le dice al ángel. Pero ¿cómo podrá hacer eso si no conozco varón? O sea, yo no voy a tener hijos. Tengo voto de virginidad y tengo un acuerdo con San José. Dios lo sabe. Ella no entendió. Ahí el ángel le dice, para Dios nada es imposible. Tu prima Isabel en avanzada edad estéril concibió. Ella igual no entendió, pero obedeció sin entender. Y dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese acto de obediencia y de humildad sin entender y de obedecer, sin entender a Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ella con esto repara la desobediencia y la rebelión de Luzbel en el cielo. Ella con este acto de humildad y obediencia repara el orgullo y la rebelión y desobediencia de Adán y Eva. Y comienza la historia de la salvación. Y bueno, ya después viene la segunda parte del matrimonio. Van a vivir los dos juntos. Y la Virgen le dice a San José que su prima Isabel va a dar a luz. San Juan Bautista ya estaba por nacer y él había sido concebido tres meses antes. El niño Jesús le faltaban tres meses por nacer. San José la acompaña tres días de camino pasando al lado de abismos con riesgos y todo. Él la acompaña y la lleva a Icarén, que era donde vivía Santa Isabel y que estaba por dar a luz a San Juan Bautista. Y San José se vuelve de nuevo a Nazaret. Y pasa ya, la Virgen se queda varios meses. San Juan Bautista nace, en fin, ahí viene la visitación que todos conocemos. Santa Isabel la saluda, ¿a quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? La Virgen canta el Magnificat. San Juan Bautista exulta en su vientre y salta de alegría. Y en ese momento, por la intercesión de la Virgen, se opera el primer milagro. A través de ello, milagro espiritual, San Juan Bautista se le borra el pecado original. Pero después viene San José otra vez y a llevar a la Virgen a Nazaret de vuelta. Y ya ahí San José ya le ve las señales a la Virgen de que estaba encinta, que antes no se le notaba. Y San José, por su discernimiento, veía la gran santidad de la Virgen. Él no se sentía digno ni a la altura de tanta santidad, de tanta pureza, tanta virginidad. Y la ve encinta. Él nunca dudó de la pureza de la Virgen. Él vio que era algo misterioso de Dios, algo que él no entendía, algo que él no estaba a la altura. Y él decía, no, yo no estoy a la altura de este gran misterio. Y decide huir. La repudia en secreto, como dice la Escritura, y huye. Pero entonces para él era una prueba. Pero entonces yo no soy digno de tanta santidad, no soy digno de misterios tan altos. Entonces, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? Era una prueba tremenda contra su propia vocación. Y ahí es que en un sueño el ángel le revela que el fruto del vientre de la Virgen era obra del Espíritu Santo. Y que no temiera llevarla para su casa como su esposa. Entonces a ella le queda clarísimo que era un plan de Dios y que Dios quería que él igual viviera como esposo con ella. Y vuelve y sigue la vida de matrimonio con la Santísima Virgen María. Pero entonces fue una gran perplejidad. Los caminos de Dios son así. Dios nos pone... Dios hace lo contrario del demonio. El demonio nos promete la felicidad fácil con el pecado. Pecamos y nos quita la felicidad. Los que nos prometen nos lo quita. Dios parece que nos va a quitar la felicidad. Dios nos hace sentir que tenemos determinada vocación y parece que esa vocación no se va a cumplir. Y cuando estábamos en un callejón, en un túnel oscuro, sin salida, en donde no entendemos nada. Y Dios nos pide ese acto de fe y de fidelidad a Dios, aunque no entendamos. Ahí ese túnel termina, se abre y ven un panorama maravilloso, más extraordinario de lo que imaginábamos. Y nuestra vocación se cumple de una manera más extraordinaria. Fue la historia de todos los grandes santos, los grandes profetas. No sé, Elías, profeta, él se sintió también perdido, lo iban a matar, salió huyendo. Y después de eso Dios lo consuela, se le manda a un ángel. Y él vuelve y comienza a hacer prodigios y milagros extraordinarios contra la idolatría. Y su vocación se cumple. Moisés, Moisés también va al desierto, se le revela a todo el pueblo israelita. Israelita, 40 años dando vueltas, parece que nunca van a llegar a la tierra prometida. Y cuando está todo perdido, él al borde de la muerte, aparece en la tierra prometida a lo lejos. Y él cumple su vocación de llevar al pueblo israelita a la tierra prometida. Entonces, pidamos a San José, patrono de la fidelidad, en las grandes perplejidades, que nosotros perseveremos en las pruebas, en los sufrimientos y en esos laberintos que Dios parece que a veces nos mete sin salida, de confiar y ser fieles a Dios, aunque no entendamos sus designos. Oración del día Oh benignísimo Jesús, así como tu Padre amado te sustentó en Nazaret, y en cambio tú lo premiaste en tu santísima compañía, tantos años con tu doctrina y tu dulce conversación, así te rogamos humildemente por intercesión de San José, nos concedas el sustento espiritual de tu gracia y de tu santa comunión, y que vivamos santa y modestamente, como tú en Nazaret. Amén. Oración final Oh custodio y Padre de las Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendada la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María Santísima, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado San José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que, pues, quienes le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.